Voy a sudar a Lucas Lich, el defensor de gimnasia. Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va Pollo? ¿Todo bien? Sí, acá golpeados. ¿Cómo estás vos? Sí, también triste. Creo que en un momento difícil. Algo que jamás no esperábamos. La verdad que estoy muy golpeado, muy triste en ese momento. ¿Fuiste el último capitán de Diego? Sí, sí. El equipo. Creo que fue el último club que le tocó a estar Diego. Creo que es lo más importante de eso. Por ahí sí me tocó tener ese privilegio de estar al lado de él. Que me haya elegido como capitán. Y vivir unos momentos únicos por ahí en mi carrera. Al finalizar mi carrera, vivir estos momentos por ahí únicos. Lucas, ¿cómo te enteraste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue? Nosotros habíamos terminado de entrenar. Ya llegando a mi casa, veo la noticia en los noticieros. Por ahí uno no lo quería aceptar, esperando que todo sea mentira, que sea solo un comentario, una alerta nada más. Y hasta que los dirigentes me pudieron comunicar con ellos y me dijeron que sí, que estaba pasando de verdad. Pero bueno, al momento que uno se fue a dormir esperando que veían que había sido todo una mentira y solo un susto. Gimnasia le hizo un gran reconocimiento a Diego. Lo trajo al fútbol argentino. En cada cancha sintió su homenaje. ¿Usted hacía mucho que no lo veían? Nosotros, hace 10 días atrás, habíamos tenido una videollamada con él y lo veíamos muy bien, estaba excelente. Nos contaba chiste, nos decía que en una semana quería estar en estancia con nosotros. La verdad que lo vimos perfecto. Lo vimos de una manera que por ahí nos gustaba verlo. Por eso nos sorprendió mucho todo esto. ¿Eso fue después de la operación o antes de la operación, Lucas? Después de la operación. Hace una semana atrás, 10 días atrás. O sea, hace una semana, 10 días, usted hiciera una videollamada con Diego y lo notaban bien. Sí, sí, estaba bien, estaba perfecto. Por eso nos habíamos puesto contentos por cómo estaba. Y él ya quería estar en estancia entrenando con nosotros. Pero por eso, nos sorprendió por eso, porque pensábamos que cuanto antes lo íbamos a tener lo nuestro. Vos sabés que lo que pasó hoy, cuando llegó el plantel de Diego, fue el único plantel que fue completo a despedir a Diego. No pudieron avanzar, no pudieron llegar, tuvieron que dejar a una cuadra el micro y bajaron todos los jugadores y empezaron a recorrer el camino para poder entrar a la Casa Rosada. Eso fue una cosa, pero la salida, la gran mayoría, Lucas, y corregime si estoy diciendo algo mal, la mayoría de los jóvenes lloraban del plantel. Fue tremendo, fue conmovedor la salida y la gente aplaudiéndolos. Sí, sí, la verdad que sí, la gente nos aplaudía y la tristeza que tenemos de perderlo a Diego, porque la verdad que a nosotros nos hizo muy bien como club. Y el momento que nosotros vivíamos y él tomó esta decisión difícil de tomar el club y que se encontró con un hincha que le dio el amor que él necesitaba. Y a él se lo veía feliz, estando en una instancia chica. Y la verdad que por eso nos duele tanto esta pérdida. Lucas, pasó todo hace poco tiempo, ¿no? ¿Te quedaste con ganas de algo? Viste, ustedes lo tuvieron todo este tiempo. Y te pusiste a pensar si te quedaste con ganas de algo mientras estuvo ahí. Sí, creo que hoy lo que más gana es de darle un abrazo, que por ahí él cada vez que lo veía siempre quería un beso y un abrazo con todos los jugadores. Y hoy te quedás con esa gana de poderle abrazarlo como por última vez. La verdad que nos quedamos con esto. Después, por ahí en lo personal, yo he hablado mucho con él y hemos tenido una relación más allá de lo futbolístico muy buena. Y la verdad que hoy te quedás con esa gana de pegarle un abrazo. Hay una frase que dice que vos le decís gracias por ayudarnos y él les agradece a ustedes. Sí, sí. Yo el primer día que él llega, cuando nos damos ese abrazo por ahí primero en el vestuario, él nos agradeció a nosotros cuando yo le digo gracias por estar y por jugársela por gimnasia en un momento tan difícil. Y él nos agradeció a nosotros por abrirle el club por demostrar el cariño que todavía le seguimos teniendo. Él se pensaba que ese cariño por ahí iba desapareciendo. Pero no, al contrario, se fue dando cuenta que el mundo del fútbol y la Argentina lo seguía amando como nunca. Lo estamos viendo, te digo, lo que sufría. Lo que sufría con ustedes, Luca. Cuando se cayó, se resbaló una vez también. Sí, mirá cómo va caminando. Cambiaba las gorras. No, la arenga con la gente acá. Acá, la arenga con la gente. Con el línea, con el asistente. La pelea con la gata. La pelea con la gata Fernández fue memorable, Luca. Igual fue muy divertido también que te diga, Luca, cuando le elige capitán a Luca. ¿Cómo fue? Contale, Luca, porque a vos te elige capitán y qué pasó ahí. No, pero bueno, así, historias, con Diego hay un montón. El primer momento que él llega al vestuario, saludó a todos y al último que saluda soy yo y fue el que me reconoció. Por ahí yo tuve una situación cuando yo estaba en Brasil y no me pude convocar por una lesión y él me conocía. Y me dio ese abrazo. Pero muchas cosas. Por ahí a Diego lo que más le dolió, yo tuve que salir del equipo y lo que más le dolió a él es sacarme del equipo porque estaba como traicionando a mí mismo por ser el capitán y tenerme que sacar. Y le daba miedo decírmelo y hasta que yo en ese momento le dije que yo quería lo mejor para gimnasia y lo mejor para el plantel. Y él desde ese día me agarró un aprecio increíble con lo que yo le había dicho y por eso por ahí esa relación tan buena con él. Ahí con Méndez, ahí con el gallego Méndez. Lloraba desconsoladamente Méndez hoy. Sí, sí, sí. Qué personaje, qué tipo tan, qué fútbol. Me imagino que ustedes también se morían de risa en algún momento con Diego, ¿no? Porque tenía salidas que eran para reírse realmente. Sí, muchas anécdotas, muchas anécdotas. Yo un día hice un asado en mi casa con todo el plantel y obviamente que lo invitamos a todos y él estaba invitado también, pero jamás pensé que iba a tocar el timbre y iba a aparecer en mi casa. ¿Te cayó? Tocó el timbre y de repente abrió la puerta y estaba Diego, que jamás me lo imaginé, jamás me lo imaginé. Obviamente uno lo invitó para que esté con nosotros y de repente apareció en mi casa y no se quería ir nunca. Y se quedó hasta tarde y no se iba y yo no quería tampoco dejarlo ir después. Pero bueno, tiene esas cosas que a uno le llega, al jugador le llega y que te cuente historia y todas las cosas que él vivió. La verdad que es algo único. Lucas, te mandamos un fuerte abrazo. Saluda a la gente de Gimnasia. En Gimnasia le dio Diego un lugar en el fútbol argentino, un regreso en el fútbol argentino. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande. Salud.